La que tiene Nexos y la que dijo que precisamente me mandó a Incar fue ella y son las bases de mi argumento en mi demanda. Empezó como a las 6 de la tarde y eran las 2 de la mañana y ahí se dio. Llegaron dos carros de bomberos, todo el mundo con juguetas hasta el principio. Se quemaron con uno de los muchachos inquilinos de la casa. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha compagado? No, no, él está bien. Comenzamos, José Manuel Figueroa acusa a Alicia Machado de los Nexos con personas del narcotráfico, que dice que es el padre de su hija. Diana Golsen casi se le quema la casa, tenemos las declaraciones y Michelle Salas llegó a México porque por fin sus papás juntos. De qué estamos hablando de esto y mucho más después de una pequeña pausa comercial. Bienvenidos de primera mano. Muchas gracias, Luz. Y ahora sí arrancamos bien y fuerte porque mire usted, las cosas se ponen color de hormiga. Usted recordará que hace un tiempo Alicia Machado en un programa denunció públicamente a José Manuel Figueroa que había tenido o sufrido violencia por parte de él. Él la demanda y ahora asegura José Manuel que no se va a dejar y que incluso quien ha atentado en contra de él es la misma Alicia Machado porque tiene nexos con personas que se dedican al narco. Las cosas entre José Manuel Figueroa y Alicia Machado están que arden. Luego de los comentarios de la exreina de belleza durante un reality show señalando al cantante como el responsable de haberla golpeado y amenazado. Se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Me vuela acá el cachetón que no sé ni cómo no me voló un diente. Me vuela el cachetón, yo ruedo y pego contra la pared de la cocina. El hijo de Joan Sebastián no se quedó callado y no solo desestimó la versión de Machado, también interpuso una demanda en su contra, defendiéndose así ante los tribunales. ¿Cómo va el proceso que tienes en contra de Alicia Machado? Sin comentario. Sin comentario. Ay, me quiere tirar. ¿Por qué estás enojado? No, no estoy enojado, voy a trabajar. Sí, pero te pregunto nada más. O sea, tú ya diste una entrevista en Estados Unidos que la retomó People en español. Por ejemplo, y por eso te pregunto. No tengo idea. No tengo idea de qué me estén hablando. De la demanda que le dijiste a otro programa mexicano que ya tenías en contra de Alicia Machado por todo lo que ha dicho y te ha amenazado. Ya, pues, ¿eso es? Sí, gracias. Oye, pero también está bien común, hombre, alzar la voz en este tipo de situaciones. Pues, sí, por eso estoy haciendo precisamente, eso estamos haciendo. ¿Cuál sería tu opinión de que ella sigue hablando, no hay un proceso legal en tu contra? Es pura lengua, Alicia Machado. ¿Escuchaste que te llamó no solamente a ti, a varios de sus ex como alacrán? Pobre mujer, que Dios la bendiga, que Dios me la bendiga. Hasta luego, nos vemos. Y ella dice que yo, la hermana, ella es la que estaba casada con el indio, ¿no? Tiene un hijo con él. Tiene una hija. Entonces, ¿tú crees que yo la estoy amenazando a ella? Mira, mi única seguridad es él. ¿Qué puede, la puede amenazar Enrique? No. Que no se haga... La que tiene nexos y la que dijo que precisamente me mandó a hincar, fue ella y son las bases de mi argumento en mi demanda, en mi denuncia, en Estados Unidos, porque su esposo que está en la cárcel está amenazando a un norteamericano y lo amenaza de muerte. Esa es la bronca. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque Dios quiere decir que la persona no está apta para estar en la calle. Entonces, tiene razón, que siga hablando, que siga hablando, Alicia. ¿De nada que es el deporte, por favor? No, no me da miedo, no me da miedo, nada más bien. Yo no le debo nada a nada. ¿Y de alguna manera le estás protegiendo con este proceso legal? Por supuesto. ¿Qué le podrías darle un mensaje a Alicia Machado para que deje de estar hablando, como tú dices? Que busque asesoría legal y que deje de abrir la boca porque crea Alicia Machado que es así de fácil, que es como... Y así no funcionan las cosas, así no es este país y tiene que tener cuidado con su boca. Es una mujer que creo que pierde muy fácilmente los estribos y pues es este... muy habladora. Yo la verdad le deseo lo mejor, que Dios la bendiga y que cuide su carrera más bien porque siento que se está hundiendo por su papá boca. No, nunca, 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 definitivamente las drogas hacen un gran cambio en su vida. A ver, lo que dijo al final fue, ¿las drogas hacen un gran cambio en su vida? ¿O han sido un gran cambio en su vida? O sea, las broncas han sido un gran cambio en su vida. A ver, si no, díganme por favor qué dijo, porque creo que yo oí las drogas, pero a ver, esa aclaración de José Manuel es sumamente fuerte porque se había dicho muchas veces que Alicia había tenido una relación con un señor que había supuestamente dedicado al narcotráfico que le llamaban el indio o el chayán. Sí. Y que dicen que es el papá de su hija, Alicia Machado, hasta donde yo entiendo, nunca lo ha aceptado, ni lo ha dicho, ni si sí, si no, no lo sé. Y José Manuel sí lo está diciendo. Y se aventó muy duro José Manuel. Sí, o sea, aquí el tema es que volvemos a lo mismo y yo creo que es la misma conclusión de todos estos casos, que lo tienen que llevar ante la autoridad, o sea, o las instancias pertinentes para que entonces se ejecute como debe de ser, porque ella está hablando de una violencia. Claro. Y entonces él también tiene un punto de decir, oye, pues cada reality lo va a estar diciendo, también no está padre. Ahora, como las leyes funcionan en Estados Unidos, primero confirmado, sí dice las drogas. Ok. Acusando de las drogas que transforman la vida, que cambian la vida, sí lo dice al final de la nota. Y refiriéndose a ella. Y refiriéndose a ella. Segundo, él como ciudadano norteamericano y que fue expuesta esta declaración en un programa que se transmite en la Unión Americana, él puede interponer esta demanda. Ahora, lo que me suena raro es cómo va a comprobar, él dice, este personaje me mandó a hincar amenazándome, atentando contra mi vida. O sea, cómo compruebas que fue bajo petición de Alicia Machado que él tomó esa determinación de hacerlo. Oye, a ver, pero es que yo pienso, pienso aquí, digo, no lo puedo asegurar, pero que fue una declaración de Alicia Machado que ella hizo. ¿Contando eso? Sí, claro, yo creo. Pues él no había, que yo tenga entendido, no había dado a conocer que lo habían hasta hincado, atentando contra su vida, que dice que eso es por eso que trae seguridad y que eso es lo que lo motiva a hacer esta denuncia. Que digo, en el caso de llevarlo al terreno de lo legal, pues ya se va de esta parte de solamente difamación, es sí defenderte por el argumento que pues tú crees que es válido y que no se vale manchar tu nombre. Pero también Alicia, pues creo que no ha quitado el dedo del rey donicas, que se le pregunta por José Manuel Figueroa, asegura lo mismo, que fue violentada, que es una persona que tiene un historial que le precede. Sin embargo, contrario a lo que se ha dicho mucho de él, Marie Claire Hart tiene otra impresión completamente diferente, su exnovia tenemos entendido, que ella ha dicho al día de hoy, él siempre ha sido conmigo un caballero y si no continuamos, eso no quiere decir que no me haya tratado bien durante la relación. Sí, 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 hay varias que han hablado bien, que han tenido una relación sentimental con José Manuel y dicen a mí me trató como un caballero y tal, pues cada quien habla como le va en la feria, pero también hay otras tantas que sí lo han acusado de ser un tanto violento. Vuelvo a lo mismo, pues le corresponde entonces... Hay de todo en la feria. Exacto, pero sí, entonces tendrían que hacerlo pues legal para que avance, porque así como tú dices, ¿cómo compruebas esta historia de que lo hincaron, lo amenazaron y tal? Y también entonces Alicia Machado tendría que comprobar el episodio de violencia con testigos, no sé, y ya sería un trabajo que le corresponde. Sí, sí se fue a través de testimoniales de gente que haya estado ahí, yo no sé si hubo gente ahí o no hubo gente ahí, pero... Que entiendo que sí, que porque era una fiesta en Acapulco y que había más gente, ¿cuándo pasó eso? Exactamente. Oigan, pues miren, estábamos hablando de José Manuel Figueroa y una persona que fue en su momento cercana, después tuvieron diferencias, pero al final siempre hermanos es Julián Figueroa, quien desafortunadamente el día de hoy se cumple su primer aniversario luctuoso y por eso más adelante vamos a tener una cobertura del estilo de primera mano recordando al gran y querido Julián Figueroa. Así es, pero vámonos con esta información porque ustedes recordarán que el hermano de Luis Miguel, nos referimos justamente a este Alejandro Basteri, hizo una marca de ropa para hombres y para mujeres en honor a Marcela Basteri, la madre de ambos y demás en aquel momento supimos de la marca. Pero ahora resulta que puede estar haciendo fraude porque la socia ya ha estado hablando al respecto y dice pues que hay muchísimas irregularidades, mucho dinero por medio que le debe, entonces al encontrarnos a Michelle Salas en el aeropuerto pues le preguntamos, oye, ¿tú sabías que tu tío es un fraudulento? A seis meses de la boda de Michelle Salas con Danilo Díaz, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas recordó ese gran momento. Pues yo creo que todo fue muy bonito, la verdad es que podría decir que fui muy afortunada y estoy muy agradecida de haber podido vivir algo así tan lindo. Estoy muy feliz, muy feliz con esta nueva etapa. ¿Cómo te trata Danilo? ¿Cómo es? ¡Ay, increíble! Ya la verdad no cambió mucho porque ya llevamos muchos años, así que no cambió tanto la relación. En otros temas, la influencer fue cuestionada sobre los recientes señalamientos en contra de su tío Alex Basteri por fraude y abuso de confianza, realizados por Irene Muñoz, quien invirtió cientos de miles de pesos en la marca de ropa de Basteri Collections y asegura que el hermano del sol nunca le regresó lo invertido, no ha recibido ganancias e incluso ya hasta bloqueó toda comunicación con ella. Este momento tan bonito que pudo unir a tu mamá y a tu papá. ¿Has hablado con él? Sí. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te has compartido? No, no. ¿Le está bien? Sí. Este momento tan bonito. Yo no sabía, me estoy enterando por ti. Híjole, pues ella no... Pues si es que anda ella viajando, ¿no? En los conciertos. Anda yendo a ver a su papá, aprovechando los 15 es que no lo vio. Claro. Pero que se ve que ya lo ve y la relación es cercana, porque ya hasta Guarua le puso. El señor que estaba atrás de ella, él no acostumbraba. Michelle cuando llegaba, llegaba solita y así de, ah, ya me voy y cargo mi maleta. Oye, pero... O a lo mejor Danilo, el esposo, que dicen tiene mucho varo. Es lo que te iba a decir. Dicen que Danilo, que tiene mucho billete, según nuestro marido. Sí, pero pues hace cuánto lleva con él, y todavía antes de que se juntara otra vez de nueva cuenta con Luis Miguel, que se reencontrara y los viéramos, Michelle venía solita. La última vez que la vimos... Pero eran novios, no eran esposas. ¡Ay, ay, ay! La última vez que la vimos, se la vi a tapo, no traía ganas. Traía su caja de huevito y órale. Pero linda, ¿no? Al final, digo, siguió su camino, pero respondió, ni enterada por lo que vimos. Muy linda, no, o sea, nomás sonrió una vez. No, pero no hizo payasada, contestó y todo. Pero a ver, ¿con qué poquito se conforman? O sea, se les regala promoción, pantalla, publicidad, todo, y hacen así y ya. ¡Ay, qué linda! Pero en este caso, ella no vive de la promoción, la pantalla ni la publicidad, porque no está produciendo ningún canal. Sí, o sea, que era preguntas de su familia. O sea, así es, soltar de a gratis con nosotros. Entonces, creo que se agradece esa parte. Y de la ropa me impacta, porque era una marca que Alejandro, en su momento, apostaba por mucho e incluso tan apostaba que ahí Sigus, como tú dices, ahí sí él empezó a dar entrevistas con tal de que se promocionara la marca. ¿Hace un evento hubo? Hubo un evento, habló con nosotros y de repente decíamos, ¿por qué habla de la mamá y por qué ahora? Porque ya sabíamos que era el estilo rojo, que era la marca que él tenía, y pues por eso lo hacía. Oiga, bueno, vamos a darle vuelta a la información. Sergio Mayer dice que al principio Manuel Landeta se iba a participar en el superultramoderno documental de hace 25 años de lo que pasó en Solo para Mujeres, que porque rompió esquemas, que hasta presidentes de la República hablaban de eso. se pongan a trabajar en vez de andar hablando de fulanos en calzón, ¿sabes? Veamos. Sergio Mayer a punto de sacar el documental Solo para Mujeres. Sin embargo, tal parece que algunos integrantes rechazaron este proyecto como Manuel Landeta. Fíjate que se me hizo muy raro, yo hablé con él y él me dijo que sí, le gustó la idea, y de repente dijo no, 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 ya no quiero, no quiero tocar el tema y demás, y le habló a los productores y nunca entendí por qué, por qué ya no quiso, porque él siempre reconoció que fue una etapa muy importante en su vida. El hecho de que no salgas en el documental, o sea, formaste parte, es un documental, o sea, el hecho de que no salgas en el documental no borra la historia. No, yo creo que cometí un error, porque un documental es parte de la historia del fenómeno social, político, económico, que es, a ver, vamos a tener personalidades como Vicente Fox, hablando del fenómeno social y político de ese momento. O sea, el que no quiso estar, pues, este, lo lamento mucho. Ahora, a él le fue tan bien que hasta hizo su show solo y andaba de gira. O sea, entonces, yo no sé qué le haya ocasionado ese problema, si tuvo problemas personales, no lo sé, pero somos respetuosos. Si él decidió que no, Jorge también dijo no, yo no, es válido, no pasa nada. Es un documental donde cada quien expresó cómo le fue en la vida, antes y después, cuál era el proceso, dónde estábamos, qué momento, y no quiero decir nada. Y les digo una cosa, de todos modos van a salir. Pues van a salir, pero no van a hablar de qué significó, si estuvieron a gusto, si realmente fue un cambio en su vida, porque muchos de ellos, en su momento, sí, la primera temporada fue con pura gente que estaba en el hervidero del espectáculo, o sea, que era gente importante, que todo mundo deseaba ver a esos artistas enseñar las nalguitas, y después ya fue bajando de calidad, es la realidad, y no por demeritar, pero había gente con menos nombre en su momento, ya dentro del proyecto. Oye, y el presidente de la República, imagínate, te doy testimoniales de Vicente Fox, se ponga a gobernar el país, no va a hablar de señores en calzones. Pero ahí yo creo que está mañado la declaración, porque dice, hasta tenemos a un Vicente Fox hablando del momento político, y no me acuerdo qué otra palabra usó, el contexto cultural y político del momento. Entonces, a lo mejor él nada más contextualiza qué pasaba durante su gobierno, y a la par vivía solo para mujeres, pero no quiere decir que él vaya a hablar de, yo me acuerdo cuando Sergio Mayer hacía bribar, y pues... Seguramente, seguramente al expresidente Fox lo agarraron en un chacaleo, cuando iban todos los reporteros, oiga, ¿y qué pasaba cuando se prohibía solo para mujeres? Ah, no, sí, fue durante mi gobierno. Pero ahora dice, como que no pasa nada, pero sí se ve un tanto molesto de que no esté participando Manuel Landeta, o sea, parecería como que... Ni Salinas. Sí. Yo creo que le pega más que Salinas, no esté, que Landeta, yo creo. En fin. Pero finalmente, bueno, no sé si se vaya a ver, ni me interesa. Pues yo ahí ve, primero veamos. Oigan, y estamos bien contentos porque Paul Stanley y Joely, su esposa, ya confirmaron su embarazo por medio de un programa, anuncian, tiene cuatro meses de espera y están más que felices. Miren, vamos a ver la imagen y esto Joely lo compartió. Este es un extracto del ultrasonido y ella escribe, el regalo más bonito de nuestras vidas. Y ahí está el ultrasonido, muy feliz. Un secreto muy guardado, ¿no, Buena? Pues... Tú eres cercana a ella. Sí, pero ya rondaba como que el rumorcito. Ahorita a ver si podemos hablar, de hecho, con Joely para que nos cuente más. Pero pues se confirma ya con el ultrasonido y demás, en el programa hoy tuvieron una intervención, bueno, en el matutino donde está Paul, más bien. Y ahí ya como oficial, ¿no? Contando detalles de cómo sucedió. Justamente ahí hay un par de imágenes compartiéndolo con los amigos. Y sí, esperándose. Ya ven que dicen mucho esto de después del tercer mes, ¿no? Esperar al tercer, el primer trimestre y después ya poderlo compartir. Por aquello de que, pues, no sé, un primer embarazo y los riesgos y las cosas que puedan suceder. Afortunadamente, pues, es una linda noticia. Habíamos sabido que Paul, pues, se cuestionaba mucho esta parte de la paternidad y todo. Y, bueno, para eso vamos a saludar justamente a mi querida Joely Bernat. Joely, te felicito. Me da muchísimo gusto esta noticia. En algún momento lo platicábamos del deseo que tenían. Y, bueno, mira, ahora es una realidad. Así que felicidades de parte mía de todo el programa. ¿Y cómo te sientes? Saludos a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. Me siento muy contenta, la verdad. Todavía no me lo creo. Pero como estaba comentando ahorita, sí, para mamás primerizas tienes que esperar hasta los tres meses en adelante para esperar que todo venga bien, que todo vaya bien. Las preocupaciones no dejan de suceder. O sea, desde el primer instante que sabes que vas a ser mamá. O sea, no puedes dormir. Nada más saber que todo va a salir bien, ¿sabes? Sí. Pero sí, lo he tomado. De hecho, mi mamá no sabía hasta los tres meses. Lo mantenemos muy oculto también, justo para asegurarnos, como comenté, que todo fuera como que vivir esos momentos nosotros primeros y luego como compartirlo con la familia y luego ahorita con el público. Porque yo digo que también hay que mantener algunas cosas privadas y vivirlas en el momento. Y también que tengo el trabajo y antes del viaje a Londres, que fue nuestro honeymoon, pero pues ya fallamos de bebé. El babymoon. El babymoon. Tiene eso, tengo aquí a Paco, que se ha vuelto muy cariñoso contigo. No sé si él sabe, luego dicen que los perros saben que va a venir bebé. Sí, sí. Claro, Joely. Pero sí está a mi lado. Joely, muchas felicidades. Te habla Lalo Carillo. Y también preguntarte, ¿cómo es que das la noticia a Paul de que va a ser papá? ¿Hubo algún ritual, algún momento especial? ¿De qué forma le das a conocer esta noticia? ¿Y cómo lo tomas tú también cuando te enteras? Justo cuando me entero, pues obvio no me bajó. Y pues automáticamente yo sé que siempre tengo la regla normal y pues ya me hice una prueba y bueno, me hice dos para asegurarme, ¿no? Y ya cuando me la hago en el baño, que están los dos perros siempre conmigo, empiezo a llorar, da la emoción, empiezo a sonreír, a llorar más. Ya luego dije, pues tengo que darle la noticia hoy a Paul, pero en algo más especial, fui a la tienda, compré una bolsita, preparé todo como algo de bebé y luego abajo la prueba de embarazo, ¿no? Y ya pues cuando Paul llega del trabajo, digo, y te compré algo, pero quiero que te sientes en la oficina. Dicen que es mejor que te sienta porque luego el shock, ¿no? ¿De qué van a ser? Entonces justo lo senté aquí donde estoy en la oficina, le doy su regalito, luego les voy a compartir el video, es que hoy la verdad ha sido así de compartir todo, luego todos los mensajes, todo el apoyo que hemos recibido. Ahorita nos fuimos a dormir tantito, Dios mío. Pero bien, al momento que él ve la prueba de embarazo, se queda de que como que no lo pudo creer, o sea, le entró muchas emociones, como que el hombre lo procesa totalmente distinto, luego se empieza a reír, luego empieza a llorar, luego se empieza a reír más. ¡Ay, qué bonito momento! Entonces, estuvo muy bonito la verdad y luego me dice, baby, baby, pero voy por una prueba de sangre para determinar. Y yo, baby, yo sé que ya quedé. Ya, sí. Pero bueno, vamos a hacerlo para asegurarnos y de ahí pues ir al ginecólogo y checarnos, que todo vaya fluyendo bien, Yo, Eli, Yo, Eli, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Ya fueron al ginecólogo, mi hija? ¿Mandé? ¿Ya fueron al ginecólogo? Sí, ya varias veces. Ya todo bien. Todo bien, gracias a Dios. ¿Todavía no se ve el sexo del bebé? Van a saber más adelante. O sea, tú ya lo sabes. Sí, ya sabemos, pero van a saber más adelante. Ok. No, obviamente queremos que sea algo de ustedes. Nomás dinos, ¿la vas a vestir de rosita o lo vas a vestir de azulito? Vas a saber más adelante. ¿Y para cuándo el segundo? Ah, la teclada. Oye, ¿y te gustaría que sea nada? Sí, ¿cuándo el anillo? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo el bebé? ¿Cuándo el segundo? ¿Cuándo el tercero? Así somos. Así es la vida. Oye, supongamos, sin conceder, si fuera niño, ¿te gustaría que se llamara Paul? ¿O se va a llamar Yoheli? No, no me gusta que usen el mismo nombre, o sea, eso lo platicamos, pero estamos viendo nombres todavía, a ver, a ver qué le ponemos, y también que encaje con Stan y Bernat, pero más adelante les vamos a compartir en cuanto los tengamos. ¿Cómo qué nombre combina con Stanley? Pues es que seguimos viendo, la verdad no tenemos uno determinado, ¿sabes? Hay muchas opciones, si luego quieres elegir un nombre que no le hagan bullying a la escuela, que es un nombre chido, bonito. Claro. Entonces, pues es un momento también muy importante en la vida del bebé, que ese nombre se lo va a llevar toda la vida, espero que cuando esté grande le guste, ¿no? ¿Cuál es tu favorito? Y ahora, Yoheli, siendo mamá primeriza, con cuatro meses, de repente, el cuerpo cambia, hay cosas hormonales, que son nuevas para ti, y también dicen que hay antojos, tanto Paul como tú, han tenido de esos antojos extraños, o ha cambiado la dinámica, ¿qué ha pasado con eso? Pues yo de por sí, me encanta la comida y más la comida mexicana, así que no tengo problemas en ese área, pero Paul sí he notado que al principio, en el primer trimestre, le dieron muchas náuseas, le dieron ganas de comer muchos dulces, cosa que a mí no me dieron ganas de comer dulces, lo mío era más como lo salado, pero él, todo lo que yo no he comido, lo come él, entonces es muy raro, ¿no? Ahora, Yoheli, ajá, perdón, perdón, Pero sí han habido muchos cambios, obvio, en el cuerpo hormonales, todo es nuevo, todo es emocionante, a veces ahorita también con el trabajo, me ha costado de repente, un día tuve que ir al trabajo, pero con un dolor de cabeza horrible, con mucho sueño, pero ahí estamos dando la cara, ¿no? como profesionales, el 3-2-1, y vamos, ¿no? De que vamos con todo, y luego cuando ya se acaba la transmisión en vivo, es como de que ya, a casita a dormir. Claro, oye, y preguntarte por este tema de la paternidad, porque notas anteriores, sin saber esta buena noticia, Paul todavía había dicho como que, pues no sé, a mí me da mucho miedo y todo eso, ¿cómo es realmente cuando llega la noticia, o ya él tuvo un cambio, ¿cómo pasó todo esto? de escucharlo decir eso, a que ahora ya es una realidad. Pues sí, como te comenté con el video, bueno, cuando lo vaya a subir, lo van a ver, se quedó en shock, pero un shock bonito, un shock de que, oh my God, ya me llegó el momento de que voy a ser papá. Obvio, para el hombre le cambia mucho la mente, la preocupación de que todo salga bien, ellos se preocupan mucho por el dinero, aportar bien, qué tienen que hacer, las mujeres de por sí ya tenemos los cambios desde el primer instante, ¿no? Pero me ha apoyado en todo este proceso, van a ver videos que voy a compartir más adelante, donde baja y me cocina, me lleva el desayuno, aparte que cocina delicioso, soy muy afortunada, y soy muy afortunada que él sea el padre de mis hijos, ¿no? ¡Qué buena onda! ¿De mis hijos? ¿Son varios? No, porque tú eres que te la. No, porque si queremos más. Está bien, Yoeli, besos. Yo no soy ginecólogo ni nada, pero como que le vi, como que le vi figura de niño. ¿Sí? ¿Y tú, Erika, qué dices? ¿Niña o niño? Yo también creo que por ahí vi que era niño. Se ve un chipotín por ahí. ¿Un chipotín? ¿Un chipotín? Yo digo que me espera que tú des la noticia. ¡Ah! Comprometete, vamos a la quiniela. No, pero sí se ve un chipotín ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí. Puede ser, no lo negaste, yo creo que hay sospechas, claro, ¿cierto? Lo que sea. Vamos a ver, igual les estoy confundiendo, quién sabe. Oye, lo que Dios quiera, que venga completito, completita, sanito, sanita, y que Dios los acompañe y los bendiga a los tres. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Y a mí en este momento. Gracias. Felicidades. Cuídense mucho. Pues ahí está. Igual. Pues una pareja que también es muy cercana a este programa, ¿no? Que hemos visto desde que le pide el matrimonio, ya se va a casar, cómo van los planes, ahora el bebé. pero mucha sorpresa de todo, de repente, ¿no? Que ya se casaron y un 24 de diciembre nos sorprendieron, ¿no? Ahora aguas, ¿eh? Yo nada más te digo, güera, porque a ti te falta la boda y yo estoy viendo últimamente en el espectáculo que ya comenzó el hervidero de bebés. O sea, José Eduardo Derbez, Paul Stanley, Erika González era la siguiente. No, no me falta todavía la fiesta y la misa. A ver, pero espera, ¿cuál es la relación que tiene con José Eduardo Derbez ella? No sé, que él ya vio Baby Showers. Pero yo dije que en el mundo del espectáculo, así están naciendo ya muchos bebés ahorita de encargo, entonces no vaya a ser que mi Erika, que ya está la cercana a casarse, le vaya a dar el gustito por eso, ¿no? A mí su papá me la encargó. No, se contagió de otra manera, luego les explico. Vamos a darle vuelta a la información y es un tema muy fuerte, muy delicado y creo que vamos a intentar o voy a intentar tocarlo con la mayor delicadeza porque estamos hablando del hijo de Yair, de Tristan, que Cadre y Paparazzi lo sacaron en un paparazzi... En un video. En un video hace unos días, diciendo que vivía en condiciones de calle, en la glorieta del metro de los insurgentes y sí se ve el chavo muy mal y sí se ve que está en condiciones de calle. Pues el hijo de Yair, Tristan, a través de un video, desmiente a Cadre y Paparazzi, pero ustedes véanlo, por favor. Durante los últimos años, el hijo de Yair, Tristan, ha llamado la atención del ojo público generando controversia, primero por su caída en las adicciones y en el mundo de las drogas que lo llevaron a vivir en la calle y posteriormente, por su paso como creador de contenido sexual erótico en la plataforma OnlyFans. Al paso del tiempo, Tristan ha compartido su realidad actual cuyo eje es la música, desmintiendo así la temporalidad de los videos publicados en la red con los que aseguran el hijo del cantante está en situación de calle. Señoras y señores, ¿cómo están? Aquí en la calle, como podrán ver, viviendo en la calle, como están diciendo últimamente, que me gusta la calle es una cosa, me amo la calle, pues soy rapero, me casé con la vida de la calle, amo la calle, la defiendo, yo no soy un feca, no soy un... que dice y que hizo y que lo sé qué, sí, viví en la calle, pero a ver, Cadri, yo se la tiro a ustedes, hoy salió algo ahí, Cadri, que se creen paparazzi, ¿no? Graban con sus androids, pero bueno, eh, Cadri dice que sigo viviendo en un parque, ahora, bueno, mira que bonito parque, aquí está mi ropa, ¿cómo hicieron? eh, en el estudio, ando yendo en un parque seguramente, o sea, mira, traigo esa pushing, porque vivo en un parque, ¿no? ¿no? parque, déjeme decirle a la gente que, no se preocupen, miren, los que están aquí conmigo, yo sé que ustedes siempre van a estar, siempre, hoy sale nueva rola, con mi homie, Sergi Boy, Sergi Boy, porque seguimos haciendo trap, carnal, seguimos haciendo rap, seguimos haciendo lo real, seguimos fumando cigarro, fumando, seguimos haciendo lo que queremos, porque yo a ustedes no les prometí nada, y yo no elegí ser hijo de Yair, así que agarren los deditos, y por favor aguántense sus hits, porque no es que a mí me hagan daño, me hacen triste, me ponen triste, claro que sí, soy un humano, obviamente, tengo corazón, no, no soy yo piedra, es que ya hasta metieron a Carlos Rivera, y yo no le conozco, ya quisiera yo conocerlo, y que fuera real, pues mi nido ya tuviera un depa, ¿no? pues tiene un c***o de varón, yo ahí le batallo, yo trabajo por mi cuenta, carnal, entonces, agarren el c***o, y no anden subiendo sus videos, de hace siete años, porque ese video que subieron, es de hace siete años, yo andaba con Camila Ortiz, tengo 26, eso fue a los 18, déjense, hijos. Pues fue muy contundente, al desmentir, por su parte, él, y decir que esos videos, son viejos, ahora lo que, llama la atención, es que, si en el video, trae otro look, completamente diferente, el pelo un poco más corto, aquí lo trae largo, pero sea cual sea la situación, da lo de, creo yo, la temporalidad, es lo de menos, la situación real, es que han sido, hace seis, siete años, al día de hoy, la cuestión, sigue siendo la misma, está metido, está metido, en situaciones de drogas, hablando públicamente, yo, me sigo metiendo cosas, y pues, hierba, no es mi culpa, ser hijo de Yair, creo que Yair, ahí no tiene nada que ver, yo creo que la temporalidad, sí tendría que ver, porque una cosa, es estar en situación de calle, y otra, la que él está narrando ahorita, pero, por otro lado, los paparazzis, aseguran que esto es, totalmente, en el mismo tiempo, Cadri, el lobo de Cadri, me jura, que fue la semana pasada, ahora, puede ir a la casa del, ya especulando, verdad, a la casa del amigo, y decir, voy a grabar aquí, pero la realidad es otra, no sabemos, no estamos las 24 horas, para saber si realmente, si ese es un lugar, en donde habita, no sé, lo que creo, y coincido, es que lo que se ve, es que no está bien, o sea, que es triste la situación, drásticamente dañado, ahora, desafortunadamente, y por su parte, la asegura, que continúa, en su, onda de la música, del rap, va a tener un concierto, el 12 de abril, me parece, para que la gente, si lo quiere apoyar en algo, pues sea también de esa forma, y ojalá el trabajo, lo distraiga, de adicciones, y de cosas que no competen, el viernes, también, quien ha recibido, el apoyo, de su familia, de su hermano, de su pareja, es mi querido Shoker, a quien abrazo, con mucho, con mucho cariño, Shoker, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gustavo? Pues mira, aquí en mi tierra, muy tranquilo, después de la acontecida, en Oaxaca, pero contento. Oye, Shoker, ¿qué pasó en Oaxaca? ¿Nos quieres platicar? ¿Puedes? Pues mira, una vez más, empiezo a ser atacado, por ciertas personas, ciertos individuos, te meten mucho en mi vida privada, y empiezan a, atacarme con un tipo de terapia, que no creo que sea la correcta, ¿no? Y, pues, manipulando instituciones, como la policía municipal, haciendo que yo cause más destrozos de lo debido, y pues sin modo, tuvimos que llegar a las últimas consecuencias, pero todo bien, ¿no? Oye, mi Shoker, dime. ¿Entró la policía a el hotel, y era necesario que te sacaran en calzones? ¿No te podían decirle, señor Shoker, pongas usted la ropa? O sea, ¿no fue un abuso de la policía? Pues mira, te podría decir yo que sí es un abuso, yo tenía todo contra la puerta, porque ya estaba yo asustado de la forma en que me estaban agobiando, y este, va a haber mil versiones de que no, nadie lo agobió, y me agobiaron, sí estaban pendientes de lo que hacía, y este, me pudieron haber vestido, pero pues bueno, entraron, me forzaron, me lastimaron, y me sacaron, así como me dieron, así me sacaron. Ya no estaba yo, ya no estaba yo bajo los efectos de nada, contigo. Shoker, te saluda Lalo Carrillo, y justamente preguntarte, buenas tardes, si estos policías entran, es porque hubo un reporte, por parte del hotel, que decía que estabas haciendo destrozos, ¿qué es lo que pasó realmente? Recaíste, que en un ejercicio de honestidad, ¿qué fue lo que pasó, que te llevó a esta situación, pues a vista de todo el público penosa? Pues mira, ¿qué es lo que pasó? Que empiezo a, yo no puedo decir que recaí, porque yo no había parado, ¿verdad? Entonces, volví a reincidir, entonces, hay mucha, sí estaba yo, oyendo todo, contra la pared, porque no quería que me llevara, y dije, yo no voy a salir de crisis, me quieren llevar, a un centro de rehabilitación, en donde no estoy seguro, donde mi seguridad es poca, donde, tiene que yo finir un papel, en donde, me puedes decir ellos, te puedes caer, y eso ya no es responsabilidad mía, te puedes morir, y no es responsabilidad mía, entonces yo dije, no, pues así como, ¿no? Jamás voy a firmar algo, en donde esté mi vida, en el juego, ¿no? Entonces, este, pues eso creo que fue algo, que les molestó, queriendo hacer, su, su terapia, a su gusto, algo que no creo, que sea conveniente, algo que no creo, que sea justo, para el enfermo, en este caso yo, entonces yo les dije, miren, no me pienso, con ellos, háganle como quieran, y se van a traer a los colgados, a la persona, traiganla, después pueden empezar, a hacer un llamado, de atención, ¿no? Claro. Sí, Choker, de este lado te saluda Erika, y quería preguntarte, ¿por qué vino después, cuando ya estabas, pues en tus cinco sentidos, y viste que había sucedido todo esto? Además de que, entiendo, hasta lo que nos estás diciendo, pues que te expusieran, fue lo que no te gustó, pero ya tú, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue tu conversación? Contigo mismo. Pues mira, yo sabía que iba a pasar, sabía que iba a llegar hasta las últimas consecuencias, y es lo que ellos esperaron, ellos no esperaban que yo estuviera también, ellos quisieron decir, es que está drogado, está alcoholizado, y cuando se dan cuenta, ellos estaban en mis cinco sentidos, y que yo solo me estaba defendiendo, y otra empresa para ellos, y para las personas de, pues de la comandancia, o de los estos jugados, cuando uno dice, ¿quién está mal? O sea, ¿por qué le hicieron tantos dramas? ¿Por qué? Porque hay terceros, utilizando terapia alterna, ¿no? La famosa terapia de chocolate, de que te vamos a llevar, a ver qué haces, te vamos a matar, y jugando con tu cabeza, cosa que no se debe de hacer, ¿no? O de choque. O menos, dime. Tú y yo nos conocemos hace muchos años, no nos podemos engañar, tú has dado declaraciones muy fuertes, en entrevistas conmigo, muy fuertes, a mí me has dejado con la boca abierta, con las declaraciones que has hecho, honestamente, ¿no estabas jalado, borracho, y drogado? No. ¿No te habías drogado? No, yo tenía un día y medio sin drogarme, a la sorpresa de ellos, inclusive, este, movilizaron gente, no sé cómo lo hagan, pero, había gente que en la calle me decía, es un bicho, es un drogadicto, es un loco, maldito alcohólico, drogadicto, y yo volteé, me hicieron llorar, me decían, no manches, ¿yo qué les he hecho a esta gente, ¿no? Claro. Las familias, yo volteé a los días de carne, ¿yo qué les he hecho? Claro. Pero bueno. Oye, amigo, pero, una vez que llegaste a México, te encontraste con la realidad, con Gisela, con tu pareja, que se ha preocupado, y se ha ocupado de ti, y también tu hermano, ¿no? Sí, mira, ahí en Huaca hubo personas que, como el promotor, este Fernando, les encargaron de mis gastos, llegando a México, Gisela, que me mandaron a Guadalajara, y pues, obviamente, yo desde que estaba con gente segura, yo ya me sentía tranquilo, ¿no? Que me iban a cenar, me iban, sí, pues, estamos bien, y digo, estoy bien, y digo, pero esas personas me estaban agobiando, y cuando ven que estoy resbordado, no se me acercan, ¿no? Pero, tenías, dices, un día y medio sin, sin las sustancias, pero, o sea, sí hay una recaída, entonces, ¿vas a tomar acciones para tomar alguna terapia, o internarte en alguna clínica? Sí, de hecho, ya había recado un poco con este, con, bueno, ¿Julio César? No, este, había recado con, ¿con quién? ¿Con Gustavo? Con Gustavo, para hablar con usted, para verle a la clínica de Torreón, para ir unos días, mira, yo conozco, tengo años en terapia, tengo años cerca del programa de DNA, de donde ha, y me he dado cuenta que, lo acaban de decir, que el programa es para el que lo quiere, no para el que lo necesita, y, y hay que estar en una buena disposición, para poder llegar a tener, pues, un, un buen acuerdo, personal, ¿no? Que pueda uno, poder, este, decir, hasta aquí, no quiero más, voy a empezar a relatarme, pero cuando se siente atacado, obviamente, sacas el instinto agresivo, de quien te defiende, ¿no? Claro. Yo no defiendo la sustancia, no defiendo el alcohol, pero sí defiendo a mi persona, Sí, sí. Y defiendo el ser humano, ellos, ellos han cometido muchos terrores, y están aferrados, a hacer las cosas como ellos quieren, al grado de decirme, que mi hija estaba muerta, eso creo que no va, va en contra de la terapia, ¿no? Claro. Compadre, ¿quieres salir adelante? ¿Quieres estar tranquilo? Estamos, estamos en contacto, porque yo estaba a tomar los ojos. Te mando, te mando el corazón, te mando un abrazo muy fuerte, y sabes qué, estás en un lugar seguro, estás con tu mujer, que se ha preocupado y ocupado mucho, y estás con tu familia, te abrazo con el corazón, Choker, por favor, cuente mucho. Igualmente para todos ustedes, mi cariño para todos ustedes, pues estoy en la mejor disposición de ayudarme. Te mando un abrazo, hermano, buenas tardes, gracias. Gracias, igualmente. Estoy en la mejor disposición de arreglarme, así sea, Choker, Dios quiera que así sea. Lalo. Exactamente, oigan, y vamos a una nota también muy fuerte, porque ustedes recordarán que justamente fue en Tijuana, donde aparece una narcomanta con una cabeza humana, y un mensaje dirigido a Fofo Ramírez, Fofo Márquez, perdón, a este influencer, asegurándole que si él volvía a atentar en contra de una mujer, pues su vida iba a correr riesgo. Ante este narcomensaje, Marielena Andrade Ramírez, Fiscal General de Baja California, habla sobre esta amenaza al influencer, ver lo que tiene que decir. En cuanto a las investigaciones preliminares, no tenemos nada objetivo que lo vincule a aquel lamentable incidente de esta persona, donde se ve claramente una agresión brutal contra una joven mujer en otro estado, no en este lugar, y también puede llamar la atención. Lo único que tenemos es esa macabra evidencia con la cartulina, pero hasta en las primeras investigaciones, no hay nada que lo relacione hasta este momento de manera oficial con aquellos hechos. Y que miren, la situación sigue escalando todavía, porque recordemos que a este influencer se le estaba adjudicando solamente el delito de agresión, lo cual era un daño menor, sin embargo, la Fiscalía del Estado de México está imputando porque se ha llevado a grado de tentativa de feminicidio, por lo cual podría alcanzar hasta una pena de 40 años. En estos momentos, el día de hoy se está llevando a cabo esta audiencia para saber si se imputa o no esta petición que están haciendo por parte de la Fiscalía, para que entonces sí se le pueda determinar esta pena o este delito, porque lo que aseguran es que afortunadamente por gente que había en el lugar se pudo evitar que terminara en un feminicidio, como muchos aseguran, esa era la intención. Mira, ese señor, Rodolfo Márquez, es un peligro para la sociedad. Totalmente. Él no puede estar afuera entre la sociedad, porque así como golpeó a una señora, que no hizo absolutamente nada, siendo abusivo y siendo aparentemente con instintos criminales, asesinos, homicidas, puede lastimar a otra persona, perdón, su familia. Si saben que tiene algún problema mental, algún desequilibrio, ¿cómo le permiten andar en la calle? Y más, que dicen que son multimillonarios, así súper ricos y demás, o sea, si va a la calle, mándalo con alguien que lo cuide, porque el señor es un peligro para la sociedad. Ahora, si es que hay contacto familiar, porque también puede estar ahí desquebrajado la situación y la relación entre la familia, y lo mismo que cada quien anda haciendo lo que quiera, y es el reflejo de no lo sabemos, pero a mí me gustaría que obviamente el agresor pague y que se haga justicia, veo complicado que sea por el tema de un feminicidio, porque es el hecho de un feminicidio, es que te maten por el hecho de ser mujer. Aquí, pues hubo antes este percance de tal, y lo del carro, y lo del auto, y que no sé si pueda ir por ahí salvarlo los abogados, yo no sé, el hecho es que sí se haga justicia. ¿Por qué? Porque lamentablemente en este país, los agresores, pues por eso él se ríe, porque sabe que el sistema lo puede corromper, porque sabe que puede salir libre. En la primera imagen, ahorita ya se te borró la sonrisa, ¿verdad? Porque la cosa ha escalado, gracias a todos los movimientos, que por eso qué bueno que existen, porque es cuando cobran fuerza, y también a las cámaras, y al internet, y a hacer las cosas virales que valgan la pena. A los medios de comunicación y a las redes sociales. Justamente, ante esta presión, es que la Fiscalía del Estado de México es que decide imputar y decir, no, es que esto hay que escalarlo, es que esto va a más, esto hay que llevarlo a una pena máxima, porque también recordemos que será cercano uno a la familia, pero lo que decía Carlos Jiménez, nuestro compañero, es que le habían puesto seis abogados para tratar de sacarlo, que dos de ellos estaban litigando en ese momento, y cuatro eran de apoyo para una sola persona tratar de sacarla. O sea, entonces... Trae un equipo... Muy bueno, y creo que también es una gran oportunidad para demostrar que la justicia no se corrompe ante el dinero. Oye, de que fue un delito a vista de todos, fue un delito. Sí, 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 sí. A ver, yo no sé si muy bueno, pero por lo menos sí muy numeroso de abogados, y yo me pongo a pensar, yo entiendo que es el trabajo de los abogados, pero con qué cara ustedes, señores, como abogados, van y se presentan. vengo a defender a Rodolfo N., el que golpeó a una señora, la pateó en el piso, y si no es por otras personas que se meten, quién sabe qué hubiera pasado. Si una señora que estuvo 25 días internada de la tranquiza que este infeliz le puso. Así es. Pero bueno... Yo no lo entiendo. Bueno, así las cosas. Vámonos ahora a otros temas y hablemos de Marcelia Figueroa, que bueno, ha sido sin duda unos días bien complicados, porque justamente el día de ayer hubiera sido el natalicio de Joan Sebastián, y hoy justamente el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, con quien tenía una cercana relación, también la tiene con Maribel. Con su hermano. Exacto, su hermano, y se llevaban muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué nos dice Marcelia de estos días. A casi nueve años del sensible fallecimiento de Joan Sebastián y el primero desde la partida de Julián Cito, hoy, 9 de abril, es un día de luto para los Figueroa y, por supuesto, para Maribel Guardia, quien durante su duelo ha estado rodeada de las personas que ama, una de ellas, Marcelia Figueroa. Sí, precisamente son fechas que marcan mi vida, muy significativas, dolorosas también, pero aquí estamos recordando lo bonito y precisamente hablando de Julián, pues él era alguien que de verdad le importaba que se siguiera escuchando la música de mi papá, que nuevos talentos y nuevos artistas que surgieran, siguieran conociendo y dando a conocer no solo la música que ya existe y que viviera por siempre, sino otros temas también que son inéditos. Muchas gracias, bien, trato de estar con ella, estoy siempre con mi sobrino, con ella, con mi cuñada, con toda esa familia maravillosa que me ha abierto las puertas de su casa, de su vida, de su corazón. No solo ahora que mi hermano ya no está, sino desde muchos años atrás siempre ha sido así y así seguirá siendo si ellos me lo permiten. Yo siempre voy a estar donde deba estar, donde esté mi corazón y en este caso, claro que es con mi familia. Fíjate que yo tuve la oportunidad de ir a padrinar a un cantante y ella era la madrina, también todos nos sentamos en la misma mesa, es una chica muy joven, pero se nota muy madura, inteligente, madura y cuando me dices que tengo 23 años, pensé que tenía... Yo creo que son las mismas vivencias, todo lo que le ha tocado también enfrentar y cambias la forma de ver la vida, creo yo. Mira, la gente cercana a Joan Sebastián, ustedes saben que yo les comenté que en algún momento me tocó hacer una investigación para una serie de Joan, y cuando entrevistábamos a la gente, la gente alrededor de Joan Sebastián era una gente que leía mucho, porque él mismo los obligaba a leer Joan Sebastián, ante no tener la posibilidad de ir a la escuela, él se obligaba a estar leyendo y compartía esto, entonces tú escuchabas a un Julián Figueroa, claro, escuchabas a un Julián Figueroa y era en verdad no creer que un chavito tan joven tuviera esa mentalidad o esa cultura y sus hermanos también, el mismo José Manuel Figueroa también de repente cuando habla hasta nos burlamos de que sazonan mucho las palabras, pero es su actuar diario porque así viene del padre, ¿no? Ok. Pero bueno, y aparte para ser compositor tienes que tener un conocimiento muy amplio de la lengua en este caso castellana. El bagaje, un bagaje. Qué bonita, tú debes ser compositor. O sea, porque... El bagaje de la mano. Con eso es más trérima. Porque tienes que saber expresar los sentimientos. Es lo que tienen ellos que de repente dices, ¿y este cuate qué? ¿Se metió a mi corazón? ¿Me estuvo observando o qué? Porque cuántas veces... Pero también ya hoy componen todos... Pero esto es lo de los grandes, no de los peso pluma y de los... No de los martillas o... No, no, no bellacatze. Martillas o... No, eso no. Incluso váyanse al canal de Julián Figueroa en YouTube que en paz descanse y de las últimas canciones que él estaba hablando tenían mucho que ver con esta parte de tomar terapia porque recuerden que él estaba estudiando psicología y entonces en estas canciones plasmada para esta empatía para la gente que pasaba por problemas difíciles, para gente que necesitaba ayuda. Escuchen los temas, están bien bonitos en verdad, sí te mueven el corazón. Oye, doña Maribel Guardia por supuesto es la más afectada y Maribel Guardia, la mamá, conmovió, nos conmovió a todos con el siguiente mensaje a través de sus redes sociales. Julián, te he pensado, rezado y llorado 365 días y noches, sé que 12 meses son tan solo el comienzo de este inmenso amor que crece cada día más y teje un puente lleno de suspiros y oraciones hasta donde tú estás. Y continúa mi lobito, este pario, cachalotito, tato, mi campeón, sé que del otro lado del puente no hay dolor ni sufrimiento, solo luz, regocijo y plenitud. Te encuentro siempre cerca de mí en las cosas más pequeñas como en las más grandes en la naturaleza, en tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio de mi vientre que te vio crecer, tu árbol que tanto amabas del jardín, en cada espacio, ese ya lo dije, ¿verdad? En cada rincón de la casa y de mi corazón que te guarda por siempre. Y continúa extraño nuestras largas pláticas de filosofía, nuestros intercambios de libros, nuestras apuestas por la película ganadora al Oscar Vives en mí, en los lugares más inoportunos, me río de tantos recuerdos divertidos, de tantas vivencias juntos. Y dice, eras defensor de las causas perdidas, siempre ayudando a todo el mundo, ayudabas a los niños con cárcel, regalabas canciones para recolectar dinero y donar a gente que no tenía cómo operarse, no te preocupes por mí, tu precioso hijo José Julián, Marco, Mima, Maribel, Ime, siempre me acompañan. Tengo 365 razones para decirte, viva está tu alma, vivo está mi amor de madre y viva está tu memoria, en el cielo Dios y la Virgen te guardan tan cerca de su corazón como yo te tengo del mío, tu madre que te ama y te amará por siempre. Qué hermosas palabras, la verdad, más que hermosas. Exactamente, y justamente en este primer aniversario nos encontramos afuera de la casa de Maribel Guardia, donde fue la última morada de Julián Figueroa, esa es nuestra compañera Carla Ortega. Carla, te saludamos y preguntarte qué es lo que está aconteciendo al interior de casa de Maribel Guardia, ¿se está realizando alguna misa o se sabe algo? Lalo, compañeros, muy buenas tardes, hasta el momento la información es a cuenta gotas, prácticamente todo es mera suposición, se hablaba de una misa hoy a las 5 de la tarde al interior del domicilio de Maribel Guardia porque ya nos había anticipado Marco Chacón que de realizarse alguna ceremonia respecto a este primer aniversario luctuoso, Maribel había solicitado y era como súper estricto que fuera todo en total intimidad, respetando el dolor que ella inevitablemente sigue sintiendo. Hace unos minutos a las 5 de la tarde salió una camioneta que me atrevería yo a asegurar que era Zarelia, la hermana, una de las hermanas de Julián Figueroa. Se salieron, no han regresado y aquí prácticamente el movimiento ha sido nulo, ha estado todo en completa tranquilidad, no ha habido más movimiento que la entrada y salida pero de los mismos residentes del lugar. No hemos visto salir a Maribel, a Marco, todo ha pasado como un día que quisiera pensar yo normal. Exacto, pero también sabemos que tienes una nota preparada Carla, recordando todo lo que se vivió con la partida de Julián. Justamente hace un año nos encontrábamos aquí incrédulos y muchas personas compartiendo el dolor de Maribel Guardia, recordemos esto, esto fue lo que pasó hace un año. Sí. Este 9 de abril se cumple el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián. Fue hace un año que la actriz recibió la peor noticia de su vida, su único hijo, el que tuvo con el compositor Joan Sebastián había fallecido a los 27 años de edad. A la actriz le tomó varios días a asimilar la noticia y fue hasta el 11 de abril que compartió su sentir hacia los medios de comunicación. He recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me he podido meter a las redes y sé que muchos programas le hicieron un homenaje a mi hijo, muchas gracias. Se los agradezco mucho, de verdad. Era mi amor, el niño de mis ojos y ya ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entregó en sus manos. Tenía tanto por recorrer Julián, estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue, gracias a Dios me dejó a esta niña tan linda, mi nuera que la adoro y a un bebé precioso que tenemos que sacarlo adelante y que ayer pues y me le le dijo que su papá había muerto y que era un ángel, pero pues todavía no lo entiende, obviamente. Y este, he recibido tantas flores, ayer no quería ni ver flores, me decían flores, no quiero flores, no quiero nada, no aterrizaba ayer todavía. Julián Figueroa, quien tiene una prometedora carrera musical, falleció mientras dormía, su esposa Imelda lo encontró sin vida en una habitación de la casa, un momento que marcó su vida. Emocionalmente creo que estoy más estable que antes, pero es que creo que ya salió en varios medios, entonces X, yo tengo trastorno bipolar paranoide, entonces para mí, o sea, tengo que tomar seis pastillas en la noche, dos pastillas en la mañana y aún así con ese control, de repente me da un bajón así, no quiero salir tres días de mi cuarto, de repente me da para arriba y dejo de dormir cuatro días. Tras confirmarse la muerte de Julián Figueroa, la casa de su madre Maribel Guardia se llenó de flores, familiares, colegas y fans le mandaron arreglos florales para despedir al joven talento. Desde aquel entonces, Maribel ha revelado que sufre momentos de depresión y a un año del fallecimiento de su hijo le realizarán una misa en su memoria, sin embargo, ha pedido empatía ante su dolor, pues hay quienes han publicado versiones falsas en su contra, como que la actriz incluso ha pensado en el suicidio. Todos los días, a cada instante, mi hijo vive en mi corazón. Sí, vamos a hacer algo privado. Solo cosas privadas, no se va a hacer nada público, nada público, solo cosas privadas, igual que hace un año. Me decepciona mucho porque estoy viviendo algo muy difícil y ver que ponen un encabezado así es muy doloroso. O sea, yo sé que la gente lo ve como una noticia, pero uno vive, es difícil llevarlo con dignidad y tratando de salir adelante. Y que pongan una nota tan fea es feo. Sobre todo porque tienes familia, Maribel. Claro, sí, imagínate, mi mamá lo le ha encostado que a Maribel se quiere suicidar. Bueno, por mí nunca ha cruzado eso. Yo sé que, yo soy una persona agradecida con Dios, con la vida, con el hijo maravilloso que me dio el tiempo, que me dio para disfrutarlo. Mi hijo me llenó, me dejó llena de luz el alma. En cambio, la actriz no ha dejado de trabajar, cuidando junto a Imelda de su nieto, José Julián, quienes juntos recuerdan constantemente a Julián Figueroa. Lo que tengo que entender es que el amor que siento por mi hijo va a durar hasta el día que me muera y que nos deja su luz, sus canciones, todas las cosas lindas que tengo de él y mi corazón tanto recuerdo. Su primer sonrisa, sus besos, sus primeros pasitos, mi amor, todas las cosas que viví con mi hijo tan lindas y que todos ustedes han vivido, los que tienen hijos y sabemos el tesoro y el amor tan grande que son los hijos para nosotros. Sin duda alguna, Carla, una nota muy desgarradora recordar aquellos momentos. Sabemos que tienes más información, ¿verdad? Justamente en este preciso momento, Lalo, compañeros, otro medio de comunicación, colegas, nos están compartiendo que Maribel ya dio una entrevista para ellos compartiéndoles que hasta el momento no va a desprenderse de las cenizas de Julián que todavía conserva. Ella estaba haciendo sus actividades lo más normal que puede realizarlas porque para todos creo que nos queda claro que Maribel Guardia ha dado un ejemplo de fortaleza, de resiliencia, de todo aquello que puede dar una madre con un dolor tan grande. Ella en cualquier momento estaría por llegar para hacer acto de presencia en la misa que se va a llevar a cabo en el interior de su domicilio como en un principio les había comentado que todavía no sabíamos si sí o en una iglesia muy cercana aquí al sur de la Ciudad de México pero hasta ahorita la información que tenemos es que sí, Maribel podrá llegar para la misa que se efectuará me imagino a las 6 de la tarde. Ok, muchas gracias Carla, más adelante estamos en contacto contigo entonces. Así es, vamos a una pausa y regresamos oigan, antes gracias Carla, comenten con nosotros en las redes, estamos en todas las plataformas, ya lo saben que siempre los leemos y en vivo Pedro Fernández con nosotros un aplauso para platicar de toda la música y de lo que se viene, ya volvemos de primera mano. Estamos de regreso y les queremos platicar que este próximo 20 de abril, sábado 20 de abril, Pedrito Fernández llega a la arena Ciudad de México con su Te Doy La Vida Tour y por eso los saludamos en vivo. ¡Bravo! Pedrito, ¿cómo estás? Muchas gracias Gustavo. Muy bien, muy contento de saludarte, saludarlos ahí a todos en el foro, de verdad que un placer, contento, emocionado por este concierto del próximo 20 de abril, regresamos a la arena Ciudad de México emocionados y obviamente como siempre muy comprometidos de presentar un espectáculo digno de nuestro público, de nuestras fans y esperemos que sea una noche espectacular y una noche inolvidable, estamos ocupándonos de que sea una gran producción, de que la elección en cuanto a repertorio musical sea la adecuada y sobre todo pues que nos permita eso, tener un espectáculo lleno de romanticismo, de fiesta, de todo lo que queremos y sobre todo que la gente lo viva intensamente. Son 46 años, Pedro, de presentarte en diferentes escenarios a lo largo y ancho no solo de México sino de gran parte del continente americano y también de España. ¿Cuál es la importancia que tiene un recinto, un venue como es la arena Ciudad de México? Muchísima, muchísima importancia, Gustavo, es mi ciudad, es mi país, es la capital de mi bello país, me encanta tener la oportunidad de cantar en la Ciudad de México, no lo hago constantemente, ahora lo estoy haciendo como más repetido, lo hice en septiembre del año pasado y ahora vuelvo y me encanta tener la oportunidad de hacerlo porque luego pasan sin quererlo entre viajes de Centroamérica, Sudamérica, España, Estados Unidos, sin quererlo cuando te das la vuelta ya pasó un año y medio y no he regresado a la Ciudad de México, entonces me emociona, el recinto es un recinto importantísimo con una capacidad bastante importante, muy grande y bueno, pues eso lo hace muy importante y lo hace motivante para hacer algo espectacular. De este lado te saluda Erika, Pedro, qué gusto que estés con nosotros y yo quería preguntarte por la selección de canciones porque hay muchas en el repertorio también, entonces ahí cómo es que elige tú y tu equipo o solamente tú? No, ahí lo elijo yo porque al final el que las va a cantar y el que se va a romper el alma allá arriba del escenario soy yo y entonces trato siempre de tener un repertorio que yo creo y que siento que va a ser lo apropiado, la columna vertebral evidentemente son los grandes éxitos o parte de los grandes éxitos y lo vamos a aderezar con sorpresas y con tres temas nuevos del álbum más reciente, bueno, del álbum que vamos a presentar dentro de cuatro semanas el álbum nuevo que se llama Te doy la vida que es el título del tour y estamos emocionados porque al final hacer un concierto en septiembre y un concierto en abril tan pegaditos uno del otro nos obliga y nos compromete a que tenga cambios a que sea diferente en varias cosas y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo vamos a encontrarnos por supuesto con canciones como La mujer que amas Mi forma de sentir Amarte a la antigua Yo no fui El aventurero Me encantas Quién bueno, todas las canciones románticas que el público ya conoce vamos a cantar La de la mochila azul voy a cantar un poquito del pop que grabé cuando yo tenía 12, 13, 14 años canciones como Coqueta que no pueden faltar y que es un éxito muy importante de mi carrera sin ser precisamente un tema ranchero Sí, claro Pedro, te saluda Lalo Carrillo un abrazo verte de nueva cuenta y preguntarte después de de 39 discos después de como dice Gustavo 46 años de trayectoria el año pasado te entregan un reconocimiento por 25 millones de unidades de discos en tu trayectoria si con tanto tiempo cabe en tu mente el he tocado más de 25 millones de personas que saben quién soy disfrutan de mi arte y los acompaño en su día a día Qué bueno que lo mencionas porque quiero aprovechar para agradecer de todo corazón eso a ese público cautivo a ese público que por cuatro décadas y un cachito más ha seguido mi carrera gracias a eso es que hoy puedo hablar de este nuevo concierto y de otros conciertos que vamos a realizar entre el mes de abril y mayo pero es sin duda alguna la consecuencia de un trabajo permanente de la constancia de la perseverancia de las ganas de alcanzar sueños y objetivos y que poco a poquito los hemos ido logrando algunos llegan un poquito después otros llegan antes porque la magia de la música es eso no saber en qué momento pero insistir todo el tiempo en poderlo lograr esas personas que me dan un espacio de su vida de su tiempo en el día a día pues no tengo con qué agradecerles más que como dice el título de mi tour darles la vida seguir dando la vida en el escenario como hasta ahora lo he hecho ¿cuántos millones lo dijiste? 25 millones 25 millones de discos que se traducen en muchos millones de personas que les has tocado las fibras del corazón y niños ¿te acuerdas de Jimmy Pedrito? claro por supuesto que sí qué belleza de chamaco ¿qué pasó con el amigo? entiendo que ya lamentablemente falleció Gustavo hace algún tiempo pero fue un momento importante un momento mágico lo recuerdo con muchísima claridad con mucho amor con mucho cariño con mucho agradecimiento la simpatía de Jimmy la frescura la inocencia ¿no? con la que recuerdo que en aquella entrevista yo le hago el regalo de la colección de mis discos y me dice me responde no son piratas ¿verdad? es algo que me llenó de una alegría inmensa porque me di cuenta que literalmente era un niño que estaba viviendo con mucha intensidad mi música hacía dentro de sus posibilidades el intento de bailar yo no fui cantar y chiflar yo no fui que era esa es una parte maravillosa y que lo hacía muy bien y lo recuerdo claro lo voy a recordar siempre oye y cuando decían vueltita Pedrito vueltita Pedrito claro no no bueno y él se daba la vuelta en el escritorio te acuerdas de eso es una cosa increíble sí por supuesto Pedro y ahora en este espectáculo tu hija también te acompañará o es sorpresa claro que me va a acompañar no Gemma va a hacer su debut en la arena Ciudad de México por primera vez va a cantar en la Ciudad de México estoy emocionado de que sea en el marco de este espectáculo ha iniciado con su carrera con el pie derecho los comentarios han sido muy buenos la han aceptado con mucho cariño y ella está emocionada comprometida y con mucha ilusión de que el público bueno pues siga prefiriendo su música pronto estrenará un nuevo sencillo que espero que al público le guste me parece que es algo muy padre que se ha producido con mucho cariño valga la redundancia y bueno yo siempre pienso que en algún momento tendrá que ser y creo que este 20 de abril será el mejor momento para que Gemma se presente ante el público de la arena Pedro ahí nos vemos el 20 en la arena Ciudad de México un abrazo mi amigo ahí nos vemos y gracias a todo el público los invitamos 20 de abril arena Ciudad de México saludos y besos para todos hasta siempre Pedro buenas tardes hasta siempre Pedro gracias por ser Pedrito Fernández estamos de vuelta y vamos a ver a Cristiano Dal ahora si lo que nos venías diciendo que sorprendió a todos con este cambio porque porque una serie de fotografías los vimos con un radical cambio de look en traje sin los tatuajes sobre todo eso fue lo que más llamó la atención en el rostro y dice si alguien te dice que yo me volví un K diles que un K y medio pero eso no es todo porque Nodal pues este va a llegar con su tour palcora al Auditorio Nacional este próximo 7 y 8 de junio de hecho nosotros fuimos a verlo recientemente en su última giro al autódromo ahora vienen para el auditorio y ahí están las dos fechas que seguramente le va a ir increíble si ya llenó el autódromo espero yo y además sigue sacando temas y le va muy bien pero del cambio de look pues decían entonces ya se quitó los tatuajes 100% yo creería que es un poco de maquillaje yo creo que el maquillaje también porque así está yo digo que es maquillaje maquillaje y Remini que es la aplicación que te quita cosas y te borra defectos no traes ni poro de la piel no traes ni poro de la piel Remini oigan antes de tatuarse la cara la gente por favor vean la diferencia y ustedes decían si se la van a tatuar pero que crees que ahora los comentarios eran ay no estaba mejor con los tatuajes total quien entiende quien comenta eso pues no hay raza no 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 hay gusto oigan muy 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 pero muy chiquitita pausa comercial ya pasó un año el sensible fallecimiento de Julián Figueroa seguimos en esta cobertura 360 en vivo desde su casa con esto y más regresamos jueves martes de primera mano estamos en vivo desde la casa de la ciudad Maribel Guardia estamos viendo la llegada de Maribel Guardia el pequeño José Julián está ella es sí verdad es Imelda no no es Imelda está Maribel no es Imelda Tuñón pero si es el pequeño José Julián ok ella es la la es Juliana no es este no es la acabamos de entrevistarla la acabamos de hablar de ella Marelia 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 Figueroa ahí está hablando escuchemos en un día tan difícil pero rodeado de mucha gente que te quiere mi Marelia sí muchas gracias bueno yo la verdad es que no sé a veces cómo decirles a ustedes lo difícil que es para mí pasar por estos momentos y en un día como hoy que la verdad bueno y me levanté llorando todo el día lloré toda la noche entonces no quisiera yo compartir cosas tristes con ustedes y también porque son un tesoro para mí mi dolor el amor por mi hijo el duelo que estoy llevando aunque yo me levanto todos los días y hago un esfuerzo por sonreír y continuar no es fácil no es fácil lo que me lo hace fácil es este pitujito que tengo aquí conmigo y con mi gatito es el gatito de José Julián que hoy rescatamos del techo de la casa y que dos hermanitos ¿lo puedo tocar? claro lo puedes tocar ¿verdad? sí sí puede es dubidubi es como ¿cómo se llama José Julián? dubidubi ¿dubidubi? ¿como la canción? sí ¿por qué ese nombre pequeño? ¿por qué le pusiste ese nombre? porque el otro se llamaba Chipi Chipi pero el otro se murió para este sí lo vas a cuidar mucho ¿verdad? sí por eso lo llevamos al veterinario y por eso nos agarró la prensa yo creo que una de las cosas más bonitas es como que recuerdan a muchos compañeros sí yo le yo mira no todo el mundo tuvo el honor de conocer a mi hijo pero mi hijo era un muchacho con un corazón de oro ¿no sabes? él recaudaba dinero para operaciones para la gente que necesitaba él este ayudaba a los niños con cáncer él regalaba dinero a todo el mundo de ver tenía un corazón de pollo y yo creo que era parte de su labor de que se iba a ir tan pronto en esta vida ¿no? muchacho tan inteligente tan culto estaba al final estudiando psicología con beca porque llevaba notas de 10 teníamos una relación increíble mi hijo y yo filosofábamos leíamos libros los compartíamos los comentábamos y luego me deja este tesoro con dubi dubi ¿cuánto le faltaba para terminar? ¿cuánto le faltaba llevaba como dos años con la carrera pero bueno no era algo que él su pasión era la música componer y cantar pero él quería también hacer una labor con la psicología por todo lo que él había vivido y sufrido y sentía que él podía ayudar a mucha gente yo quería hacerle la misa en la iglesia pero no la hice por ustedes porque yo me imaginaba con la ceniza de Julián ustedes persiguiéndome yo corriendo y dije no, no, no no estoy preparada para eso para mí es un tesoro y va a venir el padre José de Jesús que fue el que nos casó a Marco y a mí como ese día Julián estuvo en la iglesia y me entregó iba vestido de traje entero guapísimo mi hijo yo sentí que también me estaba casando con él fue muy bonito entonces el padre José de Jesús va a venir a dar la misa van a venir muy poquitas personas la verdad es que muy poquitas yo ni invité a nadie es que no tengo no tengo cabeza yo en momentos así ni siquiera para organizar las cosas pero lo importante para mí es pues rezarle el próximo 2 de mayo tengo entendido que sería un natalicio más de él corrígeme si estoy mal el mismo día de Julián los dos cumplían años el mismo día ¿verdad Julián? ¿cómo celebraban los cumpleaños siempre papito y tú? en Cuernavaca creo sí muchas veces en Cuernavaca ¿cómo eras? ¿cómo era papito contigo? bueno jugaba muchas veces conmigo en la play y también jugábamos con agua y en el tomling sí en el tomling oye ¿cómo ganaron el concurso en la escuela? cuéntale es que nosotros ganamos en un juego de romper los globos y yo fui el último niño que sobrevivió junto a mi papá y al final nos felicitaron a los dos Maribel pedía a la familia de su papá que si había posibilidades justo de que les compartieras con ellos un poco ese día no mira la ceniza no la ceniza de Julián es un tesoro para mí digo aunque mi hijo vive en mi corazón pero no me gustaría que anduviera para el tingo y para el tango las personas que amas viven en tu corazón y Julián pues obviamente su padre lo amó toda la vida y parte de ese amor está ahí pero no es necesario que estén las cenizas ahí yo las quiero conmigo Maribel que orgulloso debe de sentirse Julián por todo lo que estás haciendo por tu fortaleza por justamente cumplir la promesa que le hiciste con este amor que te deja si Julián comprenderás que el gran amor de su vida era José Julián y un día me lo dijo mamá ya ves que uno cuando tiene hijos siempre está pensando mamá si algún día me muero por favor prométeme hijo por supuesto que lo voy a cuidar pero me voy a morir primero yo ya estoy viejilla hijo no mamá pero nunca se sabe pero bueno así fue nunca se sabe y es real nunca se sabe no hace falta llegar a viejo para morirse en cualquier momento nos podemos morir y es es muy dura la muerte pero tenemos que pensar yo si creo en la reencarnación creo que existe una vida mejor que esta la Virgen de Guadalupe me dejó verlo yo sé que fue un regalo que Dios me dio a través de la Virgen y ver a mi hijo en la luz verlo feliz verlo sé que está mejor que nosotros y que todos los que vamos para allá vamos a estar mejor Marí como este tema tan difícil lo platicas con un pequeño como es porque me impresiona como responde como platica como lo anda lo han ayudado en esa parte es un niño muy maduro es un niño lleno de amor la verdad es que todos nos ocupamos de él en la casa muchas gracias gracias voy a ir al coche porque Duby Duby se quiere dormir ya dile gracias muchas gracias dile amigos que Dios los acompañe que Dios los acompañe y a todo el público ay no es un amor mi chiquito la verdad es muy divertido no es para comérselo la verdad la verdad es que me hace el día así chiquito no es un regalo de Dios de verdad que a veces Dios si aprieta pero no ahorca fue una bendición que me dejó mi hijo Dios bendito y que tenga la suerte de gozarlo tan cerca de mí que Ime sigue mi casa ese es un regalo muy grande para mí te agradecemos tu tiempo el legado Maribel acompañando a Maribel el legado de tu hermano de tu papá que les puedo decir chicos un honor para mí estar aquí al lado de esta gran mujer que admiro como madre como artista como ser humano en momentos difíciles y en los felices también para mí la verdad ha sido una fortuna estar a su lado que me abran las puertas de su vida de su casa y así ha sido desde hace muchos años y saber que podemos seguir así ahora que mi hermano ya no está en este plano es para mí tan difícil que es justamente esta fecha para ustedes como familia hoy ¿cómo empezó tu vida? ¿con qué reflexión? pues la verdad chicos es en mi en mi corta vida creo que tengo una gran experiencia con los duelos y creo que he aprendido hacerlo de una manera muy personal muy íntima muy espiritual eso también me unía mucho con mi papá con mi hermano y así meditando recordándolos cosas bonitas obviamente ganar la tristeza de repente pero tengo grandes ejemplos que fueron ellos que es esta mujer también que es tanta gente que tengo la fortuna de tener cerca y pues aquí estamos y muy agradecida siempre por por su cariño y seguramente Julián muy orgullosa de tus logros ya te estamos viendo en Marea de Pasiones y seguramente está muy orgullosa de todo lo que estás logrando él peleaba por ella le habló como dice el dicho oye mi hermano es tan talentosa y es que es muy talentosa una chica muy inteligente muy buena todas las hermanas de Julián han sido especiales pero Marcia bueno estuvo con él una semana antes de morir porque venía mucho a estar con él porque las otras viven unas en Estados Unidos verdad pero bueno a todas les agradezco porque cuando murió Julián todas vinieron todas estuvieron conmigo ayudándome dándome fortalecer pero esta chiquilla la tengo muy cerca porque es que la tengo a la vuelta de la esquina la tenemos adoptada la verdad yo cambiaron mucho las cosas para mí desde que murió mi papá y el tener este sentido de pertenencia que era algo que tenía con Julián que para mí era lo que quedaba más vivo ¿no? del recuerdo de momentos con mi papá y este sentido de familia y poder tener eso con Maribel con José Julián es increíble pues ahí estamos escuchando a Maribel y a Marcelia gracias por acompañarnos se nos termina el tiempo y mañana más información y gracias a todos fuimos el único medio de comunicación que estuvimos transmitiendo en vivo desde la casa de Julián Figueroa gracias a todos